¿Está dormido? Ah, sí, cierto, ya está dormido. Yulet. Prendete la palabra chica. A ver, papi. Sí, el botón de Parangaracutimérico no lo tienes para Maricu. Ay, hace mucho. Es que lo puse. No, no, no. El botón de Parangaracutimérico no lo tienes para Maricu. Ay, no, no. Es horrible. Pero bueno, ve. Ajá. Mmm. A ver, hay que enseñar tu corte. Tu corte de cabello. Vamos. Pues aquí tengo mi lista de las cosas que voy a hacer de comer el día, bueno, más bien en esta semana. Que es alambre de pollo, chocletas en chipotle con arroz, quesadillas de chicharrón prensado, longanice con nopales en salsa verde, sopes de sudadero. Y bueno, mis bebés, y bueno, mis bebés me dijeron que querían nuggets con papas, son cinco opciones, me parece. Y voy a comprar una pechuga de pollo, pues para tenerla ahí, porque no pensé en una sexta comida. Normalmente los fines de semana, normalmente los fines de semana no estamos, pero hay veces en las que sí estamos en casa, entonces no sé y creo que este no vamos a salir. Así es que más o menos lo apunté así feo y lo desglosé a un lado, porque ahorita me van a acompañar a comprar. Y bueno, lo que yo hice hace ya tiempo, anotar las frutas de temporada en México y así yo puedo elegir, pues de aquí, qué frutas, perdón, qué frutas son las que son de temporada y salen mucho más baratas. Y aparte, pues son más ricas porque es de temporada, entonces son más dulces o más, sí, más ricas. Y bueno, nada más me voy a llevar 500 pesos, que espero nos alcance, bueno, sí, no nos tenemos que gastar tanto en comprar eso. ¿Por qué mi esposo va a traer la carne? Bueno, más que nada el chicharrón, las chuletas y el suadero, de donde él trabaja, bueno, por donde él trabaja. Yo voy a comprar la verdura, fruta y todo lo demás y él va a traer la carne de allá. ¿Qué pasa, mamá? ¿Eh? Uno para cortar el pasto. ¿Pastón? Sí. ¿Pastón? Sí. ¿Pastón? Sí. ¿Sí? Ajá. ¿Una patón la corta? ¿Mandé? ¿Una patón la corta? ¿La corta? Sí. La bolsa es esta. Les voy a enseñar lo que traigo en esta bolsa. Súper gordita, si se dan cuenta porque traigo pollo, verdura, azúcar, como dos kilos de azúcar, o sea, está muy pesada. Y todavía el peso de mi bebé, de verdad que yo ya tenía ganas de llorar ahí en pleno camino, pero dije, bueno, ya, respira, relájate, vas a llegar y todo. Y pues sí llegué. Y pues sí llegué, pero me pone un poco triste que se haya puesto así, no sé por qué se pone así siempre que salimos. No importa qué tan corto sea el camino, mamá está cargando bolsas muy pesadas y él no quiere ayudarme a caminar. Pero bueno, déjense con las cosas y se las muestro. A ver, se vea poquito, pero pesaba un montón. De la bolsa verde, en la bolsa verde que les enseñé traía los plátanos. No sé cuánto es, pero bueno, vean, hasta se me aplastaron de que pues tenía que cargar a mi bebé y la bolsa y todo y pues se aplastaron porque yo los había escogido bien. Y pues bueno, ya ni modo. También uvas, que también algunas se aplastaron y se soltaron de las de aquí. Pero bueno, también no importa. Ahorita las lavo y todo. Cilantro, jitomate, tomatillo, papas, solamente compré cuatro. Tres chiles morrones, medio kilo de tortillas, limones y los nopales. Eso es lo que traía en la bolsa verde, pero tal vez se vea poquito, pero pesa ya en conjunto. Y aparte... Rico, mi amor. Y aparte es muy como voluminoso, entonces no me dejaba... ¿Manda amor? ¿Sí, mi amor? Sí. Ok. Entonces, pues pesaba un montón. Sí, amor. Y en mi mochila traía estas cebollas, estos cacahuates, dos pechugas, un kilo de manzanas y dos kilos de azúcar. O sea, cargando todo esto. Y aparte a mi bebé, dividido el peso de aquí para acá en la bolsa verde y de aquí para acá en la mochila y a mi bebé. Y no, no podía. Pero bueno, ya me tranquilicé, ya me calmé. Solamente que se siente feo cuando el bebé no entiende. Y es que de verdad no sé por qué hace eso. Y bueno, no les dije los precios. De las pechugas, de las dos pechugas fueron 168. De los dos kilos de azúcar fueron 37 pesos. De la fruta, plátanos, uva, manzanas, cacahuate fueron 86 pesos. Y de la verdura fueron 104 pesos. Aunque ahorita pensándolo bien no sé por qué, se me hizo un poco caro. Pero bueno, fueron 104 pesos. Y ya. Bueno, por otro lado ya puse a desinfectar las uvas. También me quité la cascarita a los tomatillos y también ya los puse aquí. Puse en este recipiente los cacahuates. De este lado puse los plátanos. Ahí la florita de la cebolla que le quité, que está ahí. Y bueno, ahorita voy a quitar estos pellitos que están, bueno, que se aplastaron. Para hacerlos licuados, pero los voy a meter al refri. Y ahorita levanto la basurita que salió de la verdura. De este lado ya los lavé. Están secándose, bueno, escurriéndose. No he metido mi pollo, ahorita lo hago. Porque quiero limpiar el refri. Entonces, para organizarlo. Porque ahorita les voy a enseñar algo. Un poco vacío. O demasiado vacío. Porque yo compro la verdura al momento. Bueno, más bien, la que voy a ocupar en la semana. Únicamente no compro extra porque si no se echa a perder. Y a mí me da mucha lástima gastar dinero en algo que no se va a comer. O que no se va a ocupar solamente para que se vea lleno el refri. Así es que, todo lo que está aquí se va a acabar entre esta semana. La verdura, la fruta, es obvio que se va a acabar en esta semana. Está completamente vacío. O sea, me refiero a esta parte que no hay nada. Aquí. Entonces voy a sacar y voy a limpiar. ¿Vale? ¿Vale? Acá abajito de lo que sería el refrigerador ya está limpio. Todos estos cristalitos. Todos los compartimentos ya están limpios. No saqué los del huevo porque pues esta no está sucio. Y ya. Estas que tenía hace rato, no sé si alcanzaron a ver. Tenía como lo que saca el pollo cuando lo descongelas. El líquido. Bueno, pues eso aquí estaba. Y ya está todo bien. De acá. Les digo que esto se rompió. Pero pues no importa. Y lo padre de esto es que compré unos, ¿cómo se dice? Organizadores de refri. Así. Este. Y pues vamos a meter aquí la verdura. Para que se conserve mejor, etc. Y bueno, pues vamos a hacer eso. Gracias. Gracias. Ya tenía lavadas las alzanas, entonces ya nada más vamos a acomodarlas acá en el frutero. Esta no me di cuenta y la agarré fea, pero bueno, no importa. Y bueno, esta que ahorita Yolen me pidió, pero bueno, el frutero queda así. Ahorita me falta quitar estas y meterlas al refri. Y ahorita. Y bueno. Y bueno, les dije que los cacahuates los puse en esta. Que vamos a cerrarla. No, no sé. Bueno, quiero cerrar. Ya. Y a ver. Y el cilantro lo tengo de este lado, desinfectando. Disculpen si de repente lo quiero enfocar. El resultado. Eh, bueno, pues ya les dije que no es una gran cosa. Más que, bueno, dejé esta pechuga para mañana porque ahorita no sé qué voy a comer. A ver, ya es un poco tarde. Es mi bebé el que está acá. Bueno, ya es un poco tarde, entonces yo creo que voy a hacer huevos o algo así. Para mí, para mi bebé, porque les dije que estamos solos. Y mamá. ¿Qué comes? Mira. Mmm, rico. Uvas. ¿Qué? Y bueno, en la parte de aquí arriba solamente puse la pechuga. Acá tengo unos pedacitos de cebolla que, bueno, que ocupo y que ya cuando me sobra, pues los pongo aquí. Ay, disculpen. Esto es un pedazo de pollo. Bueno, y la otra vez que hice el mole, pues me sobró muy poquito y lo guardé en este contenedor de aquí. Aunque creo que elegí mal el tamaño. Pero bueno, ahí lo dejé. Esta fue una zanahoria de hace rato que me dijo Uri que la pelara, pero pues le dije es que es una miniatura. No te va a servir de nada. Entonces, pues para que no se hiciera fea, pues ya la dejé ahí. Y ya. De aquí abajo, en este cajón, se supone que es donde va queso, jambon y todo eso. Solamente tengo queso Oaxaca. Y aquí queso panela rallado que yo eché aquí en ese tupper. Bueno, de este lado hay un ratón comiendo uvas. Bueno, aquí están las uvas que ya desinfecté. Por eso, pues no me preocupa que Yolen esté comiendo aquí uvas. Porque ya están desinfectadas. Y los plátanos que se me ayudaron. Ahí están. Ay. Comper. Tiene semillas. Ten cuidado. Quitale las semillas. Comper. Despacito. Ahorita yo te doy uvas. Bueno, ahí están los plátanos. Y de este lado puse los limones. Y puse en este tuppercito los tomatillos. Pero estos sí los tapé. Porque, no sé si se han fijado que a veces cuando llevan tiempo en el refri. Se empiezan, y sin bolsitas, se empiezan a como arrugar. Entonces no quiero eso. Y por eso le puse la tapita a estos tomatillos. Pues las uvas van a estar ahí porque él está agarrando los nopales. Y un pedacito de lechuga que no me he acabado. Que esta la tengo aquí. Pero está toda blanca. No está verdecita. A mí me parece lechuga. Pero bueno. Y de este lado ya nada más puse cebollas, las cuatro papas, los chiles morrón, los jitomates. Y listo. Sería todo de este lado. De este lado pues no tengo nada más que unos huevos que están aquí. Unos frijoles que tengo abiertos. Unos chiles. Yo sé que no es, tal vez no es bueno dejarlos ahí. Pero no los pasé. Y bueno, ya los voy a ocupar en esta semana. Así es que lo siento. Este, una lechera así en sobrecito. Porque no tengo abrelatas. Y si la compro en lata, batallón bastante. Entonces la compro así. Este, la catsup que les dije la vez pasada en el tag de supermercado. Que ya se me iba a acabar. Y bueno, ahí está la nueva. Mostaza, un mole. Estos sobrecitos de catsup y salsa y eso. Una leche que ya casi ni tiene. Y no compré porque así era mi intención. Pero con eso de que Yolen se puso así berrinchudo ya ni pasé. Unas spray de Uri y esta cosa de toronja que compró. Que casi no me gusta pero nos lo vamos a tener que tomar. Y listo. Y acá pues Yolen acaba de meter una pelota y unas... Unos palitos. Y bueno, pues así quedó. A ver, déjenme. Y pues se ve más ordenado. Así es que yo creo que está bien. Bueno, ya de acá arriba en el congelador. Este, aquí tengo un poco de tinga que me sobró. Ay, ay. Acá hay un poquito de tinga que me sobró de la otra vez. Y acá hay un pollo rostizado que también me sobró porque... Ese día nos quedamos sin gas. Entonces yo compré para que comiéramos todos. Y en la noche yo no sabía. Nos fuimos con mis suegras. Entonces para que no se echara a perder lo congelé y no nos lo hemos comido. Y acá hay un poquito de pollo deshebrado que también congelé. Para que no se eche a perder. A ver, de este lado hay este calito de pollo. Y acá puse las pechugas que pedí en mis teces. Ay, acá. Para que al momento que yo las escongele, pues se escongelen así bien. Y no en bolita. O sea, así como en forma de la bolsa. Y ya, sería todo. Lo que organicé. Más bien, al rato que yo yiguri, pues ya guardaría la carne. Las chuletas yo creo que sí abajo. Esas nunca las congelo. Y ya creo. Y el chicharrón que tampoco congelo. Y sería todo. Así quedó organizado. Y les dije así. Y pues bueno. No sé cómo ven ustedes. Andando a la parte de acá arriba donde había puesto a secar. Me encontré con estos que Yuliana agarró y que ya ni me acordaba. Y están un poquito arrojados porque pues los compré la semana pasada. Y les digo que si están así fuera de la bolsa, pues se hacen arrugaditos. Pero como hay dos comidas que llevan salsa, pues espero ya se acaben. Tengo de esos cuaresleños y de estos serranos. Nunca, nunca compro demasiado. Porque como se dan cuenta, pues los únicos que comemos salsa es Uri y yo. Y a veces, a veces sí nos la acabamos, a veces no. Y una calabacita que se está haciendo un poco fea por fuera. Pero está buena. Este, y ya. Bueno, pues eso es lo que me faltó enseñarles. ¿No? A ver, también les voy a enseñar. Y bueno, pues esto fue mi menú. Ya lo pasé en limpio, a ver que la entendieran. Sí mi amor, alambre de pollo, chuletas en chipotle, quesadillas de chicharrón, longaniza con opales, sopes de suadero. Y compré la pechuga en bistecas porque no sé qué hacer. Pero pues ahí tengo pasta o espagueti. Y ya, o sea, me salvaría. Pero bueno. De aquí compré todo. Solo me faltó el tocino y pues la salsa. Ahí tenemos chiles y ya pues sería ser una salsa. Y como hay otras comidas, por decir, las quesadillas y los sopes que llevan salsa, podría, o sea, si sobra, podría compartir con esas comidas. Por decir, los sopes y la longaniza lleva frijoles. Tengo que poner frijoles en una sola vez para separar para las dos. Entonces ya se va a ir acomodando conforme yo vaya cocinando. Es decir, si puse los frijoles, no sé, mañana, miércoles, entonces podríamos comer al otro día los sopes para que se acaben y no duren tanto los frijoles. Así, y bueno, pues la fruta fue la que compré, manzana, plátano, cacahuates y uvas. Y pues ya nada más me faltó el tocino. Este, de este lado la longaniza. De acá la masa que se la compré al momento ya en la tortillería. Yo no sé hacer masa. O bueno, nunca lo he intentado. Y pues creo que ya. Les digo que el suadero, las chuletas y el chicharrón prensado las va a traer Uri. Entonces de eso pues ya yo les digo cuánto fue. Y sería todo. De este, que es de caja o blanco, pero así de esto. Vainilla, huevos, azúcar, canela y leche. Creo que nada más es eso. Y bueno, el café, pues nada más. Café soluble, azúcar. Está completamente vacío. Está sucio aparte. Este cajoncito está roto porque así me lo dieron cuando intercambiamos refri. Luego les cuento esa historia. Y bueno, pues no hay nada. Entonces, pues tenemos que comprar verdura porque solamente tenemos unos chiles con esmeños y una cebolla. Es todo. Se me acabó la verdura. Y eso está bien porque no me gusta desperdiciarla. Entonces compro solo lo que supo. Así es que ahorita me van a acompañar. Mira, Luna. Luna. Mira. Tómate. Mira. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Es tu cama. ¿Te gustó tu cama o no te gustó tu cama? Mira. ¿Te gustó mucho tu cama o no te gustó? Ahora no se debe subir en tu cama. Acá a verlo, ¿sí? Si te gustó o no te gustó. ¿Eh?